Bueno chicos, hablo así un poco suave, estaba acabando de jugar un poco de FUT Champions y justo acaban de actualizar las cartas de la Champions Aunque bueno, yo aquí tenía a Piqueter este en la defensa, pues he puesto ahora estos Han actualizado como sabéis las cartas live, las iban a actualizar y justo las acaban de actualizar Así que yo creo que un like aquí para avisar de que ya las han actualizado Y un pequeño dato importante que os voy a dar ahora al final del vídeo Pero bueno, quiero ver las stats con vosotros porque las acaban de actualizar y no he mirado nada De las chetadas que les han metido a todas las cartas live Iré mirando las otras que tenga, obviamente no puedo mirar todas porque no me sé todas las cartas live Voy a mirar las que tengo yo en el club, pero básicamente tenéis en footbeam.com la página que yo creo que están actualizadas desde ahí y demás Pero bueno, quiero mirar las que a mí me interesan, ahí habrá muchas que también nos interesan a vosotros Así que venga, vamos a mirar ya Joe Gómez que necesitaba una mejora importante en defensa, yo todavía le he tapado algo flojo y por eso seguía con Piqué Y ahí la tiene, 86 de intercepciones ya para este Joe Gómez, 84 de capacidad defensiva Por fin le mejoran las entradas y los robos 87, esto ya es una barbaridad, 70 de agilidad, 84 de fuerza Y también le suben algo ahí la resistencia, esto ya vamos aquí entrando en materia Aunque sigue un poco corto de salto porque mide un 88 Por arriba sí que sigue siendo algo flojo pero luego mirad, 89 de velocidad, eh Y Obre con AT, con AT que ya estaba roto, quiero verle ahora Sigue con intercepciones un poco en la B, 82 sigue todavía aunque se le nota más Pero luego el robos tiene 90, 81 de precisión de cabeza, 82, 80 de capacidad defensiva Necesita todavía una mejorita más, un poco en resistencia y en intercepciones y capacidad defensiva Lo resto es una bestia, o sea tiene buena agresividad, tiene muy buena fuerza Como veis tiene ya pase corto 83, 89 de velocidad también Y lo mejor de este tío, 1,92 y 74 de agilidad Esto es por lo que no se va nunca de mi equipo, es una locura Gueye, Gueye sigue era una locura en defensa Apenas la han mejorado mucho, yo ya os digo que yo lo que más quiero que le suban y tal Era el tiro, pero bueno, es decente pero no es su fuerte, ¿no? Sigue teniendo, sí, potencia de tiro pero bueno, un poco más de tiro lejano ahora con 70 Agilidad como veis ya tiene 86 Muy buena resistencia sigue con 93 pero luego en defensa ya esto es una barbaridad 92 de intercepciones, 87 de capacidad defensiva, 93 de robos Es muy, muy, muy top Y ahora vamos a ver las otras que tengo por el club porque tengo un Mbavu Tengo aquí a Corona, tengo aquí a Corona, aquí está Corona Que sigue necesitando más, más tiro Así que Oporto, go on Oporto, go on Porque sigue siendo un jugador con 5 de skill, 5 de pierna mala Buen revulsivo ya que ya corre más, 93 de aceleración, 83 de velocidad Mejora la resistencia también con 83, agilidad muy buena Pero sigue necesitando ese plus en el tiro Porque como veis el tiro sigue siendo una basura por una carta de 86 El tiro no tiene nada bueno, o sea, 80 de definición Potencia de tiro lejano todavía sigue faltando Pero bueno, cada vez va acercándose más ahí Algo súper roto Luego tengo a este Jiménez que lo tenía intransferible en su día Y también le han metido una mejora, ojo, 87 de definición ahora 87 de velocidad No está mal, no está mal Jiménez También go on para que siga cheta Bueno, Mbavu no vamos a mirar el cedido Vamos a mirar el absoluto aquí de Mbavu Que esto ya cada vez empieza a dar más asco Aunque sigue necesitando también más intercepciones Más capacidad defensiva Y tal, pero bueno, tiene buenos robos 85, buenas entradas Buah, Mbavu tío Un 84 de lateral derecho Ahora ya con 87 de agilidad Qué pena que no quepa mi equipo Si es que hay veces que me siento tentado incluso a ponerle aquí Que, como veis, los únicos que no tienen toda la química de mi equipo Pues son los dos centrales Que se quedan con 8 Pero en el caso de yo poner a Mbavu En el caso de yo poner a Mbavu Creo que se sigue quedando con 8 No lo sé muy bien Vamos a mirar Si yo pongo a Mbavu aquí Se sigue quedando con 8 Sí Sigue teniendo 8, eh Voy a actualizar por si acaso Sigue teniendo 8 Lo que pasa es que, claro, Mbavu se queda con 4 de química Esto con 4 de química Claro, las estadísticas le bajan Las estadísticas le bajan con 4 de química Es una pena, eh Es una pena que por química no pueda Pero bueno A algún FUT Champions y tal No estaré con Cristiano Y... Y ya os digo Pondré al bueno de Mbavu Porque tengo ganas de probarla Y también a Mbavu Por ese lateral Pero es una pena que así pues no me entre con 4 de química Pues no os plan de ponerlo Que luego ya veis que Muchas veces que la química son un poco los padres Pues bueno Esos son los que a mí me interesaban Que son los jugadores que yo tengo Podéis mirar el resto, bueno, desde el juego Desde Foodbeam Desde el móvil, desde Foodbeam Mismamente, ¿no? Y quiero deciros una aclaración importante ¿Vale? Lo que no dije en el vídeo de hoy Lo dije en Twitter O sea, todas las cosas más importantes Las digo aquí en redes Seguirme Muy importante en Instagram Y en Twitter Aunque no tengo mucho tiempo para responder a todo el mundo Es lo que no puedo tal Pero sí que suelo poner las cosas más importantes Las pongo en historias Y luego en tweets ¿Vale? Las cosas importantes Una de las cosas importantes Era para estos objetivos Que como veis estos objetivos te piden Jugar con cartas de Foodmas Y son sobres gratis Entonces, algo que nos dije en el vídeo de hoy Y que duran muy poco tiempo Les quedan apenas horas Y por eso también os subo este vídeo ahora Tenéis que hacerlos ya, ¿vale chicos? Son las cesiones De los dos que han salido hoy De Foodmas ¿Vale? Les quedan 16 horas Ambas dos Hacerlo antes de que se acabe Las cesiones de Simón Y de Witzel Las cesiones las podéis hacer con bronces No os piden absolutamente nada de medias Ni química y tal Apenas una mierda Lo podéis hacer con bronces Yo lo hice con bronces Los conseguí a los dos cedidos Básicamente porque ya a partir de mañana Con los dos que salgan Podéis hacer ya Conseguir casi todos los sobres Casi todos los sobres Que te van dando aquí Como veis aquí te pide Juega un único partido de Skopatel Con un Foodmas Aquí te pide con tres Foodmas Con lo cual podéis hacerlo ya mañana El de tres El de uno Y este de cuatro partidos Con al menos cuatro Foodmas Solo te faltaría este De jugar con cinco Foodmas Y ya tendrías todo Tendrías ya para Para este de Euro Premium Pero por lo menos Ya mañana Podríais conseguir El sobre de 45.000 monedas Que es el mejor de todos Así que Hacer eso antes de 16 horas Vale chicos Nada Un vídeo más que nada Para echaros un cable No va a llegar ni a los 10 minutos Pero bueno Por fin han mejorado Las cartas rotos de Final Que estabais todos preguntándome Cuando iban a mejorar No se sabía nada Por eso no estaba contestando Al tema Porque no se sabía Que día iba a ser Y mira por fin Hoy ya lo han actualizado Chicos Así que no espero que os haya servido A estas horas Que no sé si va a haberlo Alguien a las 3 de la mañana Pues si dejáis un me gusta Os lo agradezco Y suscribiros Para no perderos más vídeos Y otras cosas importantes Que os subo Vale chicos La campanita Muy importante Que si no YouTube No avisa Un abrazo señores Cuidaos Un abrazo